Buenas, somos la Academia de Debate del Instituto Nacional. Estamos conformados por... Agustín Romero, Joaquín Salas, Sergio Álvarez, Vicente Lino y yo, Oliver Busto. La estigmatización que he tenido estudiando en el Nacional, que entré en primero medio, ha sido moderada porque, por un lado, cuando he dicho que he estudiado en el Nacional, mucha gente me recibe de manera bien, ¿no es cierto?, por la trayectoria, 209 años de historia. Pero también he tenido algunos comentarios bastante poco acertados, en donde se me estigmatiza y yo creo que a muchos de mis compañeros se lo ha pasado con algunos de estos hechos violentos que han pasado en el colegio. Y que, aún así, cuando estos siguen ocurriendo en el colegio, nosotros, la Academia de Debate y toda la Academia de Ciencia y Humanidad y Física que existen en el Nacional siguen trabajando sin parar. Nosotros como academia tenemos Academia de Debate gracias a nuestro profesor que solamente por voluntad propia lo está haciendo, nadie le está pagando. Eso es como súper problemático porque no ha podido, por ejemplo, permitir que colegios, por ejemplo, que estén ciertamente como marginados, colegios que no sean emblemáticos, colegios que no estén en zona oriente, puedan obtener, por ejemplo, todos los beneficios que puede traer debate. Sentimos que hay que levantar al Instituto Nacional quienes hacemos tiempo en nuestra agenda para apoyar a chiquillos que quieren aprender. Y que, más allá de lo que muestran los medios tradicionales de comunicación, lo cierto es que hay muchos grupos del Instituto Nacional que, a pesar del viento y las mareas que se muestran en los medios tradicionales, siguen trabajando. Y ese trabajo no viene dado por un gran financiamiento, sino que viene dado por el amor que se tiene por el colegio.